Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo Os acabo de petar el oído pero ahora mismo Bienvenidos a Sino, cuarto capítulo, tercer o cuarto Yo solo sé una cosa, que tengo una taza de café en la mano Que tengo un equipo de la leche ¿Dónde está? Aquí Tenemos a Rafa Mora al nivel 10, tenemos a Zafalofus al nivel 14 Tenemos a Café sin acento al nivel 10 Y a Infernail que se va a ir al traste dentro de muy poquito Más que nada porque después del primer gimnasio se tiene que ir Vamos, que no es porque yo quiera, vamos, ni mucho menos Bueno, he estado leveando efectivamente He estado leveando, tenemos una ruta por aquí sin O sea, esta era la ruta 204, sí, esta es la que nos salió el chapulín colorado este Y he peleado con esta, sí, ¿no? Bueno, con esta gente sí que he peleado Porque es donde está leveando, vamos Me podría haber salido, Dios mío bendito Me podría haber salido un Chimchar Me podría haber salido un Alakazam Me podría haber salido Un Ledian Pues oye Pues tampoco, ¿sabes? Entre eso y nada, pues no sé Pero bueno, oye, pues es lo que tenemos Luego Esta cueva Que es la senda desolada Y que esto, pues es Pokémon nuevo Entonces es motivo de alegría Por lo tanto Por lo tanto Golpe roca Que hay que usar Primer Pokémon de ruta Y del capítulo ¡Eh! ¡Purugli! ¿Qué tipo veneno? Siniestro O veneno solo No lo sé Veneno No tengo nada de veneno, ¿no? No, es que, claro No tengo nada de veneno Y tengo como que dice Tres, eh Tres huecos No sé No sé La verdad que vamos bastante bien Podríamos prescindir de él Y de aquí al gimnasio No sé, no sé Va, no me gusta, ¿eh? Nada, nada No, no, no lo quiero Aire No esto es lo peor Que me podría haber salido Yo creo, ¿eh? Pues quizás o no Es un Pokémon que Bueno Pero, no, no ¡Ah! Me ha prendido Resplandor Ya ves Tierra viva Luego, claro Los ataques están randomizados Dije en el anterior capítulo Que igual iba a Admitar eso De que los ataques Estén randomizados Para darle un poco De estrategia Un poco de tal Pero luego pensé Y digo, chico ¿Cuántas veces voy a estar En este mundo? Pues una Y si me ha salido La oportunidad De que Sea así Pues así Me podría haber tocado un ¡Ah, no! Yo me podría haber tocado aquí Por curiosidad Aparte del gato ese Raro Chimchar Pues Hubiera caído Chimchar Hubiera caído Pero vamos A la primera además Porque quitamos a Infernape Pero Metemos a Chimchar Claro La mía no te voy a venir a matar Porque me has caído bien Vamos a avanzar Tenemos pendiente Tenemos pendiente una 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 pelea Con Con nuestro rival Kimishi Y poco más No sé Luego creo que es una ruta nueva Que ahí también tenemos algo para hacer Ahí sí tendré que capturar algo Espero Y no hay más para hacer En todo esto O sea Ya he investigado todo Ah ¿Garras rápidas? Me han dado garras rápidas Eso es No se lo he puesto a nadie No sé a quién ponerla Igual se la pongo a Zalofus Que igual es el más Bueno Rafa Mora Porque tiene menos nivel Vale Vale Aquí va a estar nuestro rival Pero no me la quiero jugar Entonces voy a poner a Zalofus primero Venga va Eh Ancora Eh Dime que has mejorado un montón Pues he mejorado un montón Y más que tú seguramente Bueno Este café todavía se puede tomar Eh Kimishi Starly Vale bien Bien He hecho un buen cambio He hecho un buen cambio Eh Colmillo hielo Tiene chupavidas El ataque favorito del LOL Chupavidas Y del GO De la mayoría de juegos de ordenador Madre mía Eh No No voy a cambiar No voy a cambiar Turwick También con Con colmillo hielo Sería más que suficiente Estamos a bastante más nivel Bien Bien Vamos Vamos Ha sido un paso por el parque esto Vale Ciudad Pirita Que ahí es donde está el gimnasio de tipo roca Y Primer Pokémon de ruta ¿No? Entiendo que esta hierbas De aquí es una ruta nueva Y a ver si merece la pena Lo que conseguimos por aquí Hostias En cuanto a la composición de equipo Un Pokémon tipo volador Y un Pokémon tipo hoja Viene que ni pintado O sea es genial Además Tropius me gusta Es un Pokémon que me gusta No evoluciona No tiene pre-evolución Eso no importa Me gusta Es un Pokémon Sí, sí Pues se va a venir Nivel 4 Voy a intentar No lo voy a atrapar Ni por el forro Pero Oye pues si Suena la campana Que suene Tropius Tropius Sí, sí, sí Me interesa Me interesa Tropius Me interesa Caral Yo Luego Cuando yo vio un Pokémon Digo Me ha colado Y además ya sé Que nombre lo voy a poner Está cantado Que nombre lo voy a poner Está esto Vamos Es un Es un cuelli largo ¿Qué nombre lo voy a poner? Pues evidentemente Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Piecito Piecito se viene al campo Qué bien Qué sorpresa Vale ¿Y quién podría haber tocado? También a ver Pues acaso Se hubiera sido mejor opción Hubiera sido un Bueno Bien Abomas no hubiera sido un buen Pokémon Hielo Es que Caral mía Hielo ya tenemos Bueno Tiene granizo O sea Tiene Tiene nevada Bueno Vale Vamos a ver Piecito Sus datos Le gusta luchar Come de todo Vale Poder solar Se hace sol Reluce los PS Pero potencia el ataque especial Bueno Pico taladro Y alboroto Otro perrito piloto Y aprender algo de tipo De tipo planta Qué tal que pueda aprender Me gustaría que aprendiese síntesis Me gustaría que aprenda Pico taladro Le viene bien Igual se lo cambiaría Igual incluso por Bueno Por vuelo Pero vuelo Acaba De igual No no Está bien Está bien Está bien Lo que faltaba ya Para reventar Al equipo A cualquier tipo A cualquier equipo De tipo roca Vamos a ponerle Para aleviarlo un poco Sí Porque está Sí, sí Tiene que estar Ponemos al nivel 10 Antes de empezar el gimnasio Para ir un poquito Que no nos maten Con un golpe Porque eso No le gusta a nadie Bidu Piesito Ay, piesito Piesito Zalofus Turgoforza Ese es el miedo que tengo Que me pueden hacer Cualquier ataque Yo qué sé Como random Me pueden hacer un trueno O me pueden hacer Yo qué sé Y te la juegas Como Pero bueno El juego es así Bola sombra Recibe Es muy bueno Yo creo que Rafa Mora Nos puede Nos puede dar la liga Nos puede dar la liga Vamos a ver qué ataques Va a tener dentro de Dentro de unos cuantos capítulos Para saber más o menos Pero bueno Tiene Tajo un brío Y bola sombra Que son ataques que Bueno, lo único que Tajo un brío es físico Y el otro es especial Pero bueno Luego Creo que tira más Por la parte especial Entonces Tajo un brío Se lo debería quitar Y debería ponerle Algún ataque especial De tipo siniestro Pero no sé si No, no, no No sé cuál es Picota Voy a intentar un picotaladro A ver lo que le hace Porque Tampoco Es una pelea Entre orugas No lo mata Pero mira cómo lo ha dejado Un doble rayo Ah, confuso No me lo voy a jugar O sí Venga, va, sí Y si esto está confuso Yo confío en él Y él confía en mí Así me gusta Así me gusta Nivel 5 No aprende nada Bueno, no pasa nada Más combates Por aquí Biduf Aquí vamos a cambiar A café Vamos a Un poco aleatorio Esto Porque si no Esto tiene que estar Un poco más repartido No me falles La madre que Ay, Dios mío No quería No quería A tu casa Starly Por vagueza Y para que suba De nivel ahora Le dejo a Infernape Nivel 11 Budeu Le vamos a cambiar Por piecito mismo Picotaladro Picotaladro A ver, es que claro A ver qué ataques aprende No sé Para Qué nivel tiene que haber En este juego Para enfrentarnos A la liga Pokémon Bien Porque en la serie anterior Yo creo que fuimos Bastante sobrados Creo que estuve Bastante tiempo Leveando Y la verdad que O sea, bien porque gane Pero claro Puedo seguir leveando Hasta el nivel 100 Y luego Te voy a intentar ajustarlo Un poco A los niveles que tenga Un nivel O dos menos De la liga Porque si no Es demasiado fácil Ahí está Vuelve crítico Bien A ver si me aprende Ya algo de tipo planta Y ya vamos A ver Otro combate Esta zona ya la dejamos Por aquí Porque ya hemos capturado El Pokémon que teníamos Que haber Capturado Picotaladro Voy a usar Picotaladro Noche y día Noche y día Ataque arena Ataque arena No No sé Lluve hojas Puede ser Yo que sé Hoja afilada O Yo que sé Vamos a atacar Tío Ostras Rallykant Pues mira Si hubieras aprendido Un ataque tipo planta Te hubiera usado Ahora Ahora que hago Ahora que tengo que hacer Ahora tengo que huir Me cago en la leche Merche Aquí un Y un plus Mira aquí Este Te viene bien para ir leveando Poquito a poquito Suave suavecito Bien Aquí una Pokéball que es Repelente Como algunas personas Vale Puerta pirita Esto es ruta nueva Y este señor Vaya Tienes un Pokéreloj Vale El mío 6 Que es fuerza Golpe roca Vale 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 Pues golpe roca Si lo podemos enseñar Bueno de momento no Si no necesitamos Golpe roca Lo podrá aprender Este Pero para que Lo voy a enseñar Golpe roca Inferno Café Y Zalof Golpe roca Si no es imprescindible Que no lo necesitemos Para Para algo No creo que lo use Vale Para ir para allí Necesito ya Vale El primer Pokémon De la cueva Staryu Tengo ya uno de tipo Agua Bueno Pero este Staryu O sea Starmie Es tipo Agua Agua psíquico No he dicho ninguna burrada ¿No? Es agua psíquico Si 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 Es agua psíquico Vamos a tirar De un Pico taladro Danza lluvia Bueno Nos puede venir bien Danza lluvia En principio No es nada De De otro mundo Voy a poner la cámara aquí Porque es que Estoy mirando Donde no tengo que mirar Es que Si miro aquí Como estoy mirando ahora Me estoy mirando a mi Hola que tal yo Y si miro aquí Miro al juego Y si miro aquí Miro a la cámara Entonces no sé Estoy un poco alternando aquí Tengo el ojo un poco A la virulez Staryu Atrabamos un Staryu Hombre El equipo Claro Siempre pensando en el futuro Porque El equipo Ahora Está bastante bien Nivelado Tenemos bastante Bastante O sea Por tipos Bastante cobertura Y un tipo agua Pleno No Vendría bien Un tipo fuego O algún tipo eléctrico Me duele Pero No No me gusta Staryu No me gusta No me gusta Estas cosas Ya sabéis que las hago Porque Ahora Para el primer equipo Prefiero coger Siempre Pokémon Que me puedan interesar Que me puedan valer Y luego ya Cuando tengamos el equipo De seis hecho Atrapo ya todo lo que sea Porque luego ya tengo Más variedad Donde elegir Pero ahora Como tampoco es que Necesito un Pokémon Sí o sí Pues puedo elegir Un poquito Vale No me está costando Mucho levear Atropius A piecito Sings Vamos a cambiar Ah Café Tiene mucha vida Vamos a cambiar A Rafa Mora Sí, sí Paralízame Tú lo que quieras Que te vas a comer Una bola sombra Qué chiquetita Sí, sí Trueno Es hembra Tío Rafa O sea Rafa es hembra Tenía que haberla llamado Porque por la noche Me da por pensar Cosas Tenía que haberla llamado Rafa La Mora Tío Lo tenía delante No me he dado cuenta Rafa La Mora Si es que no Donde no hay De donde no hay No se puede sacar Qué bien Qué bien Qué bien Eh Psyduck Psyduck Eh Así voy a mantenerle Es que necesito un ataque De tipo De tipo planta Con Morramdon No lo puedo mirar Qué pena Vale Ciudad Perita En Pokémon Colosseum No hay una ciudad También Pueblo Perita Eh Hay alguien Ahí delante Es basura Lo que hay aquí delante Es basura A mí me gusta más El enemigo Tipo Tipo El de Yoto Que es como malo Y te da una razón Para odiarlo Pero es que A partir de 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 Joen Inclusive O sea De hecho Yo creo que es la única Todos los rivales Son como tiernos, o sea, no puedes odiar Al rival, y yo creo que es bueno Para el desarrollo No sé, de los sentimientos Supongo Odiar a un enemigo, odiarle hasta la muerte Y luego darte cuenta O sea, luego Recapacitar y que veas tú que esa persona no es tan mala Y esta reflexión la hago Porque me estoy pasando ahora al juego de Naruto ¿Qué tendrá que ver Naruto con Pokémon? Pues absolutamente nada, pero son juegos Que fomentan mucho el valor de la amistad Yo soy educador infantil, bueno Y esta chapa que os estoy metiendo ahora es porque estoy haciendo tiempo Para ver que Mientras voy hablando con la peña así Y luego no, tengo que hacerlo fuera de cámara Pero bueno, yo soy educador infantil Y entrenador guay Entrenador guay Ese es mi estilo de combate, efectivamente Hala, venga, pa' casa Y cuando Juego a videojuegos Que realmente Tienen ese Ese plus De De que te enseñan pues cosas Pues refrendes a la amistad A mi me gusta Por eso Y son los que más me gustan Kingdom Hearts Es de mis sagas favoritas Pokémon y Zelda Ya lo sabéis que también Pero Naruto Como estoy jugando al Ninja Generations Que no tengo ni ahora el El juego Pero bueno Y es un juego Pues un Es un juego muy sin masa Si queréis jugar a juegos de Naruto Guays Los Ninja Store Son Vamos Son por excelencia En Playstation 3 Xbox Y Y Playstation 4 Los últimos El último vamos El El 4 Y alguno más Y esta mañana Me estaba pasando Cacturn No No Me estaba pasando Porque en el juego este de Naruto Es Va por Tienes que ir pasando historias De cada uno de los personajes No de todos Pero de algunos Y hoy he estado jugando a la Hitachi Para el que no lo sepa No voy a hacer aquí ahora Movidas de Naruto Porque no toca Pero ojo Darte cuenta de que Sabes que primero Odia a su hermano a muerte Quieren matarlo Porque es que El muy perro Ha matado todo su clan Y se lo va a cargar Y luego es que se da cuenta Atención spoiler De que Hitachi Es Posiblemente El mejor personaje De toda la saga ¿Por qué hace las cosas? Y esa transformación Que tiene Su propio hermano De querer matarlo Y luego A medida que pasa el tiempo Y eso en Pokémon Pues se pierde Se ha perdido Porque ahora es todo Como muy kawaii Todo como muy No sé Vámonos todos a tomar café Yo cuando vi en Pokémon X e Y Que eran Ostras Que eran 50.000 amigos Que estaban dentro de Estaban en un bar Tomando un café Pero ¿De qué vais? No Y en Sol y Luna Más de lo mismo O sea Son todos Como super amiguitos Todos Y eres mi mejor amigo Desde el principio Pues no Me parece bien Que sois amigos Pero Un poquito de De confrontación De confrontación O de No sé Para que luego Esas cosas Marquen Y luego en la vida real Te valgan para algo Porque al final Un videojuego es Tiempo de tu vida Que estás Usando O estás Gastando En otra historia Y sería bueno Trasladarla luego A A la vida real Una chapa Pues De la leche Vale Vale No me lo esperaba Pero Vale Aquí a partir de ahora Voy a empezar a utilizar Igual a Zalofus Va a subir al 15 Evolucionará Sobre el 20 y tanto Supongo Porque luego Wall Rain Es de los De los tochos Vale Cuerda huida Voy a usar la cuerda huida Ya que la tenemos Ya que ha habido Un desarrollador Que ha dicho Voy a poner aquí Una cuerda huida Para que la usen Pues yo lo uso Aquí creo que es donde Me pueden luego Revivir al fósil Que si consigo un fósil Luego igual No es un fósil Luego igual me sale Yo que sé Un Un Charmander Ojalá eh Wow Imaginaos un Char Tener un Char y Zara Está ahí el pobre Ay 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 Vale ¿Dónde tenemos que ir ahora? Al gimnasio supongo Si no No creo que tenga Que ir yo ahora Puedo capturar Algún Pokémon más No nos hace especial falta Porque yo creo Que vamos a ir sobrados Con el equipo que tenemos ya Pero bueno Ya que estamos Vamos a ver Que nos sale por aquí Eevee Oh Oh Eevee 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 Oh Eevee 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 El mejor Pokémon Que te puede salir En un Random Lock Pero con diferencia Vamos El mejor que te puede salir Con diferencia Eevee Eevee No os digo más Que igual utilizo Hasta la Honor Ball Eevee Que guapo Eevee Eevee Que le puedo evolucionar A quien me dé la gana O dejarla así como está Que no va a ser el caso Eevee Eevee Picotaladro no lo matará Ay Ahora tengo la duda Alboroto Alboroto no lo va a matar Alboroto creo que es A ver 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 qué ataque tiene A ver qué ataque arena Precisión baja Eh Furia Vale Bueno Tiene staff Y estas cosas Pero No No Inferne Diglet A ver Qué le podemos hacer A ataque oso Tierra río A excavar El resplandor Ahora tengo miedo De matarle con cualquiera Alboroto Es que alboroto creo Que Y pico taladro Es que le saca 5 niveles Y tiene staff Y toda la leche La voy a tirar De una pokeball Y si no uso Lo a un orbol Pues oye Tampoco me voy a poner Pero bueno Oye Uno Dos Vale Hay que quitarle vida Como sea Triataque Triataque Chaval Triataque La honor No O sea No tenía ningún Que se creó Para conmemorar Algún acontecimiento Yo la voy a tirar Y si no Pues mira No pasa nada Ya seguiré Gastando pokeballs Uno Dos Tres Ah Qué mal Es que esto De atrapar pokemon Así sin más Sin quitarles vida Ay Qué hago Es que el broto No sé si lo va a matar Voy a gastar Otra Otra pokeball Me da igual Es que voy a gastar Las que hagan falta Sí Bueno Siete A ver Nada No Hay que quitarle vida No sé cómo Pero hay que quitarle vida Bueno Mira Chupa vidas Chupa vidas No quita mucho Chupa vidas A ver Chupa vidas No le va a quitar mucho Bien 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 Ya tengo algo Que quitarle vida Encima nos vamos Curando poco a poco Voy a tirarle ya Una pokeball No me la quiero jugar Al hacerle algún crítico Vale Voy a cambiar Porque no sé Si no me voy a dejar Usar Así Furia Y triataque No me afectan Está en rojo Le tenemos que atrapar Como sea Ya Hay que gastar Todas las pokeball Ahora Tiene que usar Honor Ball No Está complicado Está complicado Está muy complicado Está muy complicado No tengo nada Para quitarle Hay que gastarle Con Solo tengo Cuatro Ultra O cuatro pokeball Solo tengo Cuatro Uno Dos Tres Quédate Quédate Tío No Solo me quedan Tres No Tío Pero que estás a un PS Es que no tengo Si tuviera algún Somnífero Paralizador Así Pero es que no tengo Nada No tengo nada No lo voy a atrapar Oye Voy 25 minutos De capítulo No me he dado cuenta La última pokeball No quiero mirar Cago en la mano Uy Iri Iri Pues nada Pues aquí se va a quedar el capítulo Qué triste Qué triste En fin Pues gracias Me voy mal Me voy mal Un saludo muy grande No me voy a despedir Me da pena Nos vemos